Baby, baby, porque tú, baby, tú eres luz Contigo me siento como que estoy en un déjà vu Baby, porque tú, contigo me siento como que estoy en un déjà vu constante Y baby, déjame amarte Y baby, déjame darte Baby, como pa' los tiempos de antes Yo te toco allá, va a estar humildad El fuego nuestro malo se apaga Esto sigue siendo de los dos Aunque yo sé que tú ya no crees el amor Te toco allá, va a estar humildad El fuego nuestro malo se apaga Esto sigue siendo de los dos Aunque yo sé que tú ya no crees el amor La pareja perfecta como Mickey con la Minnie Baby, quítate ese Minnie Es verdad que dame un piqui Yo te corro, mami, como corres por la banda Vinny A ti te mete este bicho, baby, tú te vini Ahora dices que no me conoces No, 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 no Y si me agita se supone que en el pasado fue Y en el pasado lo que fue Es que tú y yo con solo una mirada no entendíamos Mi amor por ti está certificado Como los discos de Anuel con la rija Las otras son frescas Baby, tú eres real Y si yo me muero Yo te meto allá, va a estar humildad El fuego nuestro malo se apaga Esto sigue siendo de los dos Aunque yo sé que tú ya no crees el amor Te tocó allá, va a estar humildad El fuego nuestro malo se apaga Esto sigue siendo de los dos Aunque yo sé que tú ya no crees el amor Y de diéblame claro, dime qué tú harías Viviendo de los recuerdos me mudó a mi galería Conmigo tú brillabas, pareces una bollería Aunque tú se falla, no falla una bulería Una once de creepy, pa' los nervios Y el corazón meñado, so' dime qué pasó Mami, solo dime que sí Y tú dormido encima de mí Yo mataba por ti Mi amor, pa' ti está certificado Como los discos de Anuel con la rija Las otras son fakes Baby, tú eres real Y si yo me muero Yo te tocó allá, va a estar humildad El fuego nuestro malo se apaga Esto sigue siendo de los dos Aunque yo sé que tú ya no crees el amor Te tocó allá, va a estar humildad El fuego nuestro malo se apaga Esto sigue siendo de los dos Aunque yo sé que tú ya no crees el amor No sé si me entiendes No sé si me entiendes Nosotros somos artistas Tenemos el poder de acreditar cositas Es un poco de lámina Lo acabas suele Soil ya no crees el amor